Al mediodía en una de las ciudades más grandes de Israel, cuatro autos fueron alcanzados por un cohete de Hamas. Un espeso humo negro cubrió parte de la ciudad, y una mujer israelí de 50 años murió en el ataque. Hai Javi salió a su balcón para presenciar estas escenas que fotografió. Su barrio estaba en llamas. ¿Cómo fue? En ese momento me di cuenta que estaban aquí. Sentí mucho miedo, porque hace días que escucho historias de todo lo que está sucediendo cerca de la frontera, y temí que lo mismo pasara aquí. Es aterrador. Durante todo el día Israel se ha visto amenazado por cohetes desde Jerusalén hasta Asdod y Tel Aviv. Sin importar lo eficaces que sean los sistemas de defensa antimisiles de Israel, estos cohetes continúan abriéndose paso. Y lo que resulta aterrador para los israelíes es lo esporádicos y aleatorios que son estos ataques. Son impredecibles. Por eso, por lo que estamos viendo, estas comunidades están evacuando a las personas hacia diferentes partes del país. Hamas está defendiendo estos ataques. Su portavoz le dijo a Sky News que son una respuesta a la hostilidad de Israel hacia los palestinos. Nosotros no hemos matado a ningún civil. Repito, no matamos a ningún civil. Esto se trata puramente de resistencia palestina en respuesta a una agresión continua de Israel contra los palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Pero al mismo tiempo, agradecemos cualquier apoyo a nuestra resistencia por parte de Egipto, Qatar, Siria, Irán o Reino Unido, si así lo desean. El ejército israelí está tomando represalias. Ha publicado estas imágenes de Gaza siendo bombardeada por sus ataques aéreos y artillería desde el aire. Esta ordenanza cayó sobre uno de los lugares más densamente poblados del mundo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que aún hay hombres armados de Hamas en el país y que la acción en Gaza apenas ha comenzado. Las imágenes de la destrucción en los bastiones de Hamas en Gaza son solo el comienzo. Ya hemos eliminado a cientos de terroristas y no nos detendremos ahí. Todos los lugares desde donde opera Hamas se convertirán en escombros. Esto ya está ocurriendo actualmente y seguirá produciéndose con mayor fuerza. Así se veía desde tierra. El pánico se desató ante el sonido de los ataques. Estas son las consecuencias de un ataque aéreo. Niños atrapados entre escombros en llamas. Esta mujer se encontraba en un edificio contiguo a una mezquita arrasada por los israelíes. Dijo que el ataque se produjo sin previo aviso. Estábamos sentados en casa y de repente fuimos atacados. No hubo aviso previo. Israel dice que es posible que no advierta antes de todos sus ataques como lo hacía en el pasado. El lenguaje de los militares suena tan intransigente como sus tácticas. También hay tensión en el norte. Israel está enviando refuerzos, tropas y armamento debido a la amenaza de Hezbollah en el Líbano. El peligro para Israel una vez que se haya comprometido en Gaza es que se abra un segundo frente en su frontera norte. Lo que hará que se convierta en un conflicto regional cada vez más amplio. Dominic Wachon, Sky News, Asdod.